Felicidad por el encuentro de un nuevo nieto, hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo. Con profunda emoción, las abuelas de Plaza de Mayo, anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto, hijo de los mendocinos Lucía Ángela Nadín y Aldo Hugo Quevedo. Así, son 131 los casos resueltos a lo largo de estos 45 años de búsqueda. Realmente es una novedad maravillosa, insólita y repentiva. De repente digo, porque aparecen estas informaciones de este joven, se lo consulta, acepta y ya hoy estuvo en contacto con la justicia, estuvo acá el doctor Parenti, que es el que lo recibió y también el juez, para notificarlo y él acepta, pero espera el tiempo, que es lo que necesitan todos para que ese aluvión que le llene la vida de quien es, se entienda como debe entenderse. ¡Gracias! ¡Gracias!